Sí, pues como a las 9 y 15 quizás de la mañana sucede este hecho, pues el señor viene a visitar a los familiares y al parecer ahí dos sujetos le dan persecución y pues le exigen que le entreguen dinero y quizás en algún momento quizás forcejeó o no se sabe si le entregó el dinero por la cuestión que le dispararon. ¿Verdad? Y le cuestionaron la muerte. ¿Significa que tal vez se podría hacer alguna transacción bancaria porque se habla que lo veían ofreciendo? Sí, correcto. Pues según hay información, ¿verdad? Al parecer el día de ayer recibió un cheque, ¿verdad? Entonces como que vino a hacer el cambio algún banco de aquí de Usulután, entonces quizás ya lo tenían, lo estaban vigilando, ¿verdad? Y entonces sucedió el hecho. Oficial, en las últimas horas se va a conocer que también anda una ola de estafadores, de personas que también se aprovechan a las salidas de los bancos. Sí, acordémonos que ya estamos en el tiempo navideño, ¿verdad? Y también la delincuencia se aprovecha, ¿verdad? Del tiempo en el que estamos y por eso hay que recomendarle a la gente que tenga cuidado, ¿verdad? Va a hacer algún trámite en los bancos porque siempre se haga acompañar de otras personas, ¿verdad? Y que tenga cuidado a quién le va a comentar si va a hacer alguna transacción en este caso en un banco. ¿Habrá un dispositivo de seguridad durante las fiestas de fin de año por parte de la corporación? Sí, como policía pues siempre tenemos, nosotros trabajamos a través de planes, ¿verdad? Y tenemos el plan navideño seguro, ¿verdad? Entonces ya hay un plan y todo eso y pues lo vamos a echar a andar. ¿La víctima cómo fue identificada? Bueno, el señor, según la información es Eleazar Centeno Reyes. ¿De cuántos años? De 71 años de edad. Vivía en Cantón Santa Lucía, Erhuaquín. ¿No hay mayores hipótesis dentro de investigaciones? Sí, sí, que ahorita pues no podemos hablar sobre eso porque se fijan, se está trabajando la escena, ¿verdad? Entonces creo que es muy prematuro hablar sobre eso ahorita. Muchas gracias, oficial. Bueno. ¿Y qué parte del cuerpo tenían las lesiones de arma de fuego? No, ahí no, 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 no traigo a la escena. ¿Y un caquillo si se encontraron? Sí, al parecer un caquillo de nueve.